¿El audio se escucha? Aquí tengo un micro, aquí en esta parte de mi espera Les voy a enseñar O sea, el micro, güey El micro, o sea Eso que escucharon no es un gas Es el de suavento de la cámara Bueno, ahora sí Ok, vamos ¿Grabando audio? Cámaras 3, 2, 1 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, qué emoción Estar en un video más de YouTube con ustedes Yo sé que pues andaba por ahí Que han visto vlogsitos que no he hecho Tanto contenido por aquí, bueno, sí he hecho pero Más como tipo vlogs, pero el día de hoy dije Hermanes, es momento De hacer un videíto, de los que sé que les gusta Mucho, es un haul de Shane Shane, Shane, Shane No sé cómo se dice, amigos Pero bueno, pónganlo en los comentarios, por favor Si no están suscritos, suscríbanse Bueno, el día de hoy pedí mucha ropita cool, mucha ropita Que les quería enseñar, que les voy Voy a modelar, voy a hacer un intento de ser sexy Entonces, pues nada No se lo pierdan porque va a estar buenísimo Y pues acompáñenos Espero que les guste mucho el video Así que vamos a comenzar Amigos, la primera cosa que pedí Que me encantó Es este suéter Pusha Rosita Vean, me gusta mucho Porque tiene como estos detalles De florecitas Y aparte como que La manga es oversize Entonces cuando te la pones Como que te ves de aquí Te ves como que pegadito Pero de aquí la manga como que grande Entonces como que te da un estilo Como que un flowcito Me encantó el color Está muy cómodo Ahorita se los voy a modelar, amigos Y me dicen en los comentarios Que apuntan Y amigos, tenemos ahora Esta segunda pieza Que igual es como un suétercito Pero vamos a ver como que es de cebra Pero es de un color muy único Muy especial Que es como este azulito Este me lo puse De hecho lo había enseñado En mis historias de Instagram Si me siguen Sabrán que me lo puse Para mi viaje a Taxco Igual cuando fuimos a Acapulco Acapulco no sé por qué Porque hacía calor Pero bueno, ya me lo puse Igual siento como que no da tanto color Como que está fresquito Eso me gustó Y pues los voy a enseñar Amigos, algo que me emociona muchísimo Y que no había encontrado Esta sección en Shane Es que vi una sección de pijamas Y vean, pedí esta Que la verdad me gustó mucho Porque la tela está muy linda O sea, como que para fotos Si te quieres tomar como fotos en pijama Y que güey La historia en pijama Y así Siento que se ve muy cool La tela está cómoda Se ve bonita O sea, como que las fotos se ve bien De hecho la tocas Y siento que es de buena calidad Entonces eso me gustó Que yo dije Vamos a ver cómo llega Vamos a ver qué tal Y pues no Se las voy a enseñar Para que me vean a punto de dormir Así que Qué emoción Vamos a verlo Oigan Y vean esto que pedí Para cuando voy al gym O sea, dije Oye, para cuando salga del gym Y así O para antes de ir Me pedí esto Que es como un pants Y trae en conjunto Esta chamarrita Que es como un intento De gamusa Me gustó Está cómoda Y así Solo que No me encantó Que tipo Siento que la tela Está como muy delgada Así pueden ver Como que se transparenta mucho No sé si logren verlo Pero como que está muy muy delgadita Entonces como que eso No me encantó Tipo Si quieres ir como que Neta hace frío Y te la quieres poner Para que te cubra Esta no es la opción Un día aquí Tal vez en tu casa O les digo para ir al gym Siento que está bastante padre Pero miren Yo no les voy a seguir diciendo Mejor Juzguen ustedes Y vamos a ver Oigan amigos Y esta prenda Esta siguiente opción La verdad es que no me encantó Tengo que decirlo De hecho creo que no me gustó Porque Pues yo me lo imaginaba Como un suéter O sea que te cubre Y así Pero neta Esto es la tela La tela La tela De hecho esta creo que lo pueden ver Se clarea bastante Entonces yo siento que es como No sé si literal Te quieres tomar unas fotos Pues esto te sirve Pero si piensas como Que güey Me voy a comprar un suéter Y así Para que me cubra Me gustó que trae la S De Scarkucci Obviamente Evidentemente Por eso dije Güey Me lo llevo Entonces pues nada O sea como que si viene muy Pues en talla Para que lo tomen en cuenta Si a ustedes igual les gusta Como que les quede más grande Porque por ejemplo Todas mis cuaderas Siento que me quedan grandes Y se ve cool Pero esta no Entonces eso no me gustó mucho Pero pues yo la pedí en extra chica Para que lo tomen en cuenta ¿Ok? Vamos a ver Amigos Esto que les voy a enseñar Yo me lo compré Porque dije Güey Me voy a ver como Una fashion blogger Como una de esas niñas De Instagram Que se visten súper lindo Y la bolsita Y los tacones Pero güey Esto me quedó Súper grande Y es talla extra chica O sea me quedó Súper 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 grande Y Me parezco tía chavorruca Que quiere estar a la moda Que quiere estar con la chaviza Entonces como que Miren yo mejor no voy a hablar Les voy a enseñar Cómo me queda Para que ustedes lo vean Y juzguen ¿Todo el tiempo? Es que me están con los pies así Pero bueno Para que ustedes juzguen Y lo vean por ustedes mismos Y pues ya Vamos a ver qué tal Es que para los que se acaban de unir Estamos grabando un video para YouTube Por si no saben Por eso es que andamos Como que mostrando ropita Enseñando todo Amigos Este otro Tengo lo mismo que decir Es como el suéter anterior Este igual Lo que me asombró Es que lo pedí en extra chico Y siento que se me ve diferente Este tiene una R de R con R Barril R con R Ok corten eso Amigos Eso no Pero bueno Este les decía Es extra chico Pero siento que me queda Un poquito mejor que el anterior Porque el anterior Siento que me quedó muy muy ajustado Y este siento que no Aunque la tela Les digo no me encantó La tela de hecho Ni siquiera está tan cómoda Pero bueno Así que vamos a ver qué tal No Ya no tiene batería la luz Quedamos Amigos Amigos Si terminamos Con este Como ovni Que pedí En conjunto Es como esta blusa larga Esta ya me la puse De hecho con otro outfit Que me puse como una blusa fushia Y me puse unos jeans negros Y la verdad me gustó mucho Como se veía Porque este aunque me queda grande Siento como que me da flow Tiene estilo Entonces la verdad Igual está súper cómodo De hecho vi que Mar de Regil Tiene una así Entonces Mar de Regil Twin Si quieres sacarte una sesión conmigo Invitada Les voy a dejar aquí la foto De hecho Hoy la vi apenas en instantes Dije como que Twins de blusa Twins de blusa En conjunto este short Pero yo creo que O sea yo siento que este short También yo me lo pongo O sea Güey Voy a parecer una boxeadora Porque tienen aquí Como algo de boxeadora O sea Como que te lo pones Y es como güey Lista para boxear De hecho tengo mis guantes de boxe Entonces si yo voy al gym Con este short Y con mis guantes Miren Respeto a Scarpucci Van a decir Esta morra boxeadora De donde salió Díganme si estoy loca En los comentarios Lo aceptaré Pero bueno Vamos a probármelo Para que lo vean todo junto Me lo voy a poner Con la blusa que les dije Así que pues nada Vamos a ver el resultado Y pues bueno amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy ¿Cuál fue su outfit favorito? Pónganlo aquí en los comentarios Los voy a estar leyendo Espero que les haya gustado Mucho este video Hace mucho que no hacía un haul Entonces estoy emocionada Estamos de regreso Igual ya llevo como Dos semanas Subiendo videos Seguidos a YouTube Para que no se los pierdan No se vayan a perder tampoco El video musical que saqué Se llama Escápate conmigo Lo pueden encontrar Aquí en mi canal De hecho está fijado Para que vayan a verlo Es de la historia Daniale LGT Para que no se lo pierdan Y pues nada Si les gustó este video No olviden darle muchos likes Suscribirse Compartirlo Pongan en los comentarios Cual fue su outfit favorito El que más les encantó El que dicen Escarcucci Please No te vuelvas a poner eso Por favor Te lo suplicamos Escarcucci Please Regálame este outfit Me encantó Y pues nada Los voy a estar leyendo Y mandando saluditos De hecho estamos grabando Y estamos haciendo un envío En TikTok Para que vayan Luego a mis TikTok Porque también estamos grabando Cositas por ahí No se los pierdan Y pues nada Les mando un besote Un abrazo Y nos vemos En el próximo video Bye Si van los saludos Para YouTube A Steak Princess Vamos a ver aquí Saludos para Polinesia John Bajo Fan .33 Estas personas que están En vivo de TikTok Les estamos mandando saludos Muchos saludos Para usuario De YZC4 Para Amy.011 Para Ami Amiel Yadira Caril Amela Mirian 5133 Para Aaron 2126 Vamos a ver Quien más tenemos por aquí Amigos Estas personas que están En el en vivo Muchas gracias Para Ximena Para Edith de Dominic Para Brana109 Dalia Beltrán Vamos a ver Quien más tenemos Escar Cuchicú Que son mis seguidoras Mis super super seguidoras Muchas gracias por apoyarme Para Hola John Bajo Buenas John Bajo Rao Para Que Chacoa la Costa Muchas gracias a todos Los que están uniendo Los que están uniendo a mi en vivo Y ya saben que si quieren saludos En el próximo video Pues vayan a seguirme En TikTok En Instagram En Facebook Que por ahí siempre estamos aquí En los en vivos Así que pues nada Les mando un besote Y los veo pronto Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.